El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia El Lotejano señores, él es el señor Mario Escambia ¿Te te engría? ¿Te lo contaste tu casa? ¿Te quiero es la madre? Hent Between una mis cayeron. ¿Te aметaste tu casa? Con potencia, con un cuerpo, ¿Hace la casa? En tu casa, en tu casa, en la casa, en tu casa, en tu casa, en tus casillas, en un pie y a casa. Más es érte, mit jelent Yerre, jöjj közel, mi bebo, tudni kell Mi volt köztünk, az a jel Yerre, jöjj közel, es más jól fele Mondta is, hát én mele Csuk-szor, csuk, ez a végzetem Szerelem a négy hetem Csuk-szor, csuk, ez a végzetem Szerelem a négy hetem Elmúlt sok-sok év A szántan órákat is felfelettem rét De a biztárak jól emlékszem még Mal is látom, mi történt Így szólt a tanár Utolsó kérdésemet, ne lejjetek át Mondjátok el nekem, végső szólyogán Yerre, jöjj közel, tudni kell Mi volt köztünk, az a jel Yerre, jöjj közel, es más jól fele Mondta is, hát én mele Csuk-szor, csuk, ez a végzetem Szerelem a négy hetem Csuk-szor, csuk, ez a végzetem Szerelem a négy hetem Szerelem a négy hetem Monderings Run in my mind And I forget My second life And look at me My pinkie times I don't care If you think of me And the time goes I know my face is looking right Oh, this could be Alright for me Never can Kill my winning face Never can Shoot me in the back Nothing can Kill my younger green It's close to me It's all to die Now the days Are running by Without the lights I'm feeling fine I'm feeling fine Now look at me I'm running wild I don't care If you think of me If you think of me On the time you look I know my face is looking right All this could be All this could be All right for me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 If you don't no 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 no